misión cristiana la palabra que cambia presenta servicio en vivo con el pastor Wilber Rodríguez una producción de corporación cristiana de radio y televisión palabra que cambia vas a negar todo cuanto nosotros habremos de pedir conforme a tu voluntad Señor en esta hora incluimos la vida de todos aquellos los cuales nos encontramos reunidos en este sitio como de aquellas personas que nos están viendo a través de las redes sociales o habrán de oír este mensaje a través del 1390 de Radio Fraternidad Señor bendícenos, esa es nuestra rogativa bendícenos derrama de tu gracia de tu misericordia clamamos por clemencia para los amigos apiádate de ellos Señor sálvales incluye aquellos que en cierto momento de su vida perseveraron disfrutaron de los privilegios ostentaron de las bendiciones que tu regalas a los que se abocan a ti mas ahora lo han perdido todo por ellos pedimos que les hagas retornar en tu infinita misericordia clamamos también por sabiduría ayúdanos Señor a entender tu palabra ayúdanos a ponerla por obra que es lo que mas te complace a ti es nuestra rogativa en esta hora en el nombre de Cristo tu Hijo amado a quien sea toda la gloria la honra por siempre amén gloria a Dios vamos a abrir nuestras Biblias estamos estudiando el capítulo 7 del Evangelio de Juan este día martes hoy vamos a ver la segunda parte porque el estudio que iniciamos la semana anterior la dejamos a media y vamos a estudiar la segunda parte del tema la respuesta acuérdense que únicamente avanzamos al al primer versículo que nos correspondía desarrollar que era el versículo número 6 ya tiene abierto la Biblia ya tiene el texto el capítulo donde vamos a estudiar entonces dígame amén vamos a leerlo todos juntos capítulo 7 de Juan versículo 6 al 9 reza así de la manera siguiente la palabra entonces Jesús les dijo mi tiempo aún no ha llegado más vuestro tiempo siempre está presto no puede el mundo aborreceos a vosotros más a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas subid vosotros a la fiesta yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido y hablándoles perdón y habiéndoles dicho esto se quedó en Galilea hasta ahí vamos a dejar la lectura por favor tome su asiento si es tan amable hermanito únicamente lo que vamos a a dar como como reseña es una una breve introducción acerca de lo que ya hemos desarrollado no podemos estarle dando vueltas a lo mismo que ya hemos visto nos llevaríamos un buen trecho de tiempo todavía y en lugar de eso mejor vamos a aprovechar el resto del tiempo que nos queda para poder culminar esta segunda parte usted recordará que la semana anterior Jesús tiene que darles una respuesta a quienes le están motivando para que él bajase a la fiesta de Jerusalén y él participara en la celebración de la fiesta de los tabernáculos quienes le dan esa sugerencia o le están impulsando son sus mismos hermanos sus medios hermanos le llamaríamos porque Jesús no tiene nada que ver con José ni José tiene que ver nada con Jesús porque el medio por el cual Cristo vino y asimiló una naturaleza igual que la nuestra no fue por obra de la carne sino por obra del Espíritu Santo quien hizo sombra el Espíritu Santo en el vientre de María y fue ahí donde Jesús fue engendrado entonces no fue engendrado por obra de la carne es decir que no hubo participación de los dos elementos humanos el hombre que es el que engendra no hubo esa participación sino fue un medio directo sobrenatural a través del Espíritu Santo en el vientre de aquella señorita fue así como ella quedó encinta explico esto porque digo esa expresión verdad la dije hace unos segundos no tiene nada que ver con José simplemente José fue un padre lo que nosotros llamaríamos postizo nada más por eso es que ellos eran sus medios hermanos porque en donde venía eso es de ser medios hermanos era a través de María no a través de José sino de María porque a quien Dios usaría como el instrumento sería esa señorita y de donde vendrían los demás hermanos que serían engendrados ahí sería por José también que engendraría en María a esos demás hermanos que Jesús tuvo eso es lo que nosotros podemos comprender sus medios hermanos estos le impulsan le están empujando a que vaya le están motivando a que descienda a Jerusalén ya hablábamos que ellos lo hacen con el propósito de que él se revelara revelara su mesianía se revelara como el Mesías como el ungido así podría él ya de manera abierta recuperar los discípulos que había perdido cuando él tuvo que confrontarlos y se fue huyendo uno por uno allí al revelarse él recuperaría y recuperaría otra cantidad más al saber de que eres el Mesías y se daría a conocer ante la chusma ante la masa en Jerusalén dándose a conocer como el Mesías entonces ahí estaban los políticos los que estaban inmiscuidos en política levantarían rápido la popularidad del Mesías terrenal entonces lo levantarían como un Mesías es decir como como alguien importante pero Jesús no había venido para eso su misión era otra y ya lo hemos visto en estudios anteriores que aquellos que observaron la multiplicación de los panes y de los peces usted sabe lo que sucedió al final del milagro cuando sobró pan verdad sobró pescado ellos rápidamente sacaron sus propias deducciones y dijeron bueno que tal si a este lo coronamos como rey porque si tenemos de nuestro lado un rey que nos produce un rey que nos hace milagros un rey que nos da el abastecimiento que nuestro cuerpo físico necesita hombre entonces pensaron hacer el rey Jesús conociendo sus intenciones se apartó de ellos eso lo dice el evangelio de Juan ahora si lo hizo en esa primera instancia después del milagro no podría aceptar esta propuesta tampoco el ser levantado como un mesías político Jesús no vino para eso ahora entonces que sus hermanos están impulsándole Jesús tiene que darles una respuesta ese es el resumen que acabo de dar y ahora vamos a iniciar el desarrollo en ese desarrollo a través de este estudio que es la respuesta lo iniciamos la semana pasada dentro de esta respuesta lo que podemos obtener nosotros es son ciertas expresiones o palabras llenas de sabiduría porque vean ustedes lo que el Señor le dijo la semana anterior en el versículo 6 Jesús Jesús le dijo mi tiempo aún no ha llegado más vuestro tiempo siempre está presto le decía la semana anterior que Él no permitiría que el existicismo de sus hermanos dictara sus acciones Jesús Jesús no vivía por emociones Él se movía bajo la voluntad del Padre el tiempo de arriba era el que legislaba Jesús porque Él es Dios Él hacía la voluntad de quien lo había enviado por eso es que su curso de acción no estaba determinado por lo que hacían los demás el curso de las acciones las cuales el Señor por el cual el Señor estaba regido estaba determinado por el Padre Soberano por eso es que yo les decía la semana anterior a ustedes hermanos el Señor estaba regido bajo un calendario yo le llamaría el calendario espiritual de Dios ese es el curso Él estaba regido bajo la soberanía de Dios y no bajo su propia voluntad por eso es que le dice aquí mi tiempo aún no ha llegado no ha llegado el tiempo de ellos el curso que los seres humanos siguen en este planeta es lo opuesto a ese tiempo los seres humanos nos movemos en base a ese tiempo terrenal Dios no es así el curso que Él toma es muy diferente abramos nuestras Biblias quiero mostrarle esto en Juan capítulo 2 versículo 4 para que usted vea que el curso de Cristo es muy diferente su tiempo que dice Juan 2 4 cuando se había terminado el vino ya los odres estaban solos y como cuentan los escritores para que usted entienda mejor el contexto que de todos aquellos montones de invitados que habían llegado a la boda que duraba siete días dentro de la cultura hebrea de las dos cosas de los dos elementos que habrían de hacer partícipes los comensales eran el vino y la comida curiosamente la Biblia no nos dice que se terminó la comida y habían comensales pero si dice que eran tragones de vino cuando la fiesta iba a iniciar dicen algunos escritores la encargada de que se mantuviera aquello en orden y que no faltara nada le habían dado el privilegio a María por favor usted va a oír comentarios de diverso tipo que no concuerdan yo estudié ahí unas expresiones de un libro y las escuché de esos predicadores que le llaman los predicadores de la prosperidad uno de ellos tuvo el atrevimiento de decir que a María se le había concedido el privilegio de haber tomado la batuta del control de las bodas en Cana de Galilea porque María era dueña de una cantina imagínese decir tal atrocidad esa es una blasfemia la palabra blasfemia significa insulto por eso es que ella dicen rápidamente supo que el vino se había terminado no hermano a ella se le había delegado yo no sé qué tipo de afinidad o de acercamiento tenía aquella pareja para con la madre de Jesús pero que la habían invitado ahí estaba que algún encargo tenía de aquello lo tenía entonces cuando se termina el vino verdad dice al tercer día se hicieron unas bodas de Cana de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús y fueron también invitados las bodas de Cana de Galilea Jesús y sus discípulos y dice que faltó el vino cuando faltó el vino como ella estaba encargada la madre de Jesús le dijo vino a él y le dijo no tienen vino ese es el contexto Jesús aquí cuando oye estas expresiones de María Jesús tiene que responderle lo que ella le dijo en el versículo 3 no tienen vino que tienes conmigo mujer aún no ha venido mi hora escúcheme estamos presentándolo como ejemplo una cosa es caminar bajo el curso del tiempo humano pero otra cosa es caminar bajo el curso del tiempo de Dios aquí hay que entender un elemento importante pero cuál es ese elemento importante diría alguien para poder explicar lo que está escrito en el verso 4 la respuesta de Jesús necesitamos ir y a la vez también ir y familiarizarnos con la cultura hebrea como así cuando un muchacho o una muchacha estaba bajo la batuta de su padre quien determina los movimientos las acciones de ese muchacho y la muchacha son sus padres son sus progenitores si un joven está bajo la batuta de su papá y de su mamá está bajo el techo de ellos él tiene que ser obediente el muchacho no tiene que volverse libertino disoluto independiente mientras él esté bajo el techo de sus padres él tiene que obedecer la Biblia recomienda eso a los que son hijos tienen que obedecer a sus padres el obedecerlos es lo que aparece en el decálogo en los diez mandamientos cuando dice honra a tu padre y a tu madre y al hacerlo hay promesa Dios te dará largos días de vida entonces mientras estuviera bajo el techo bajo la batuta de papá y mamá y era un chamaco o una chamaquita tenían que guardar obediencia tenían que obedecer a lo que los padres les dijeran pues María tuvo ese control sobre Jesús José también mientras él era un niño por eso es que cuando llegan al capítulo 2 del evangelio de Lucas María dice que nos has hecho ella tiene toda la razón y Jesús le responde no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar pero tenía toda la razón de decirle te hemos andado buscando nos has tenido preocupados él estaba chiquito ella podía agarrarlo de la mano como todo padre hebreo y llevarlo a donde quisiera mírenme para acá por favor no estén con la cabeza agachada viendo la Biblia escuchen el mensaje preste atención a lo que Dios le está diciendo porque el provecho lo vamos a sacar nosotros así se hacía en la cultura hebrea pequeño le aconsejaba le decías esto y lo hacía pero cuando un niño crecía crecía y se iba de la casa ya el papá no podía tomar ese mismo control que tenía como cuando el niño estaba chiquito ya no él ahora era independiente y todos los que somos padres sabemos que cuando nuestros hijos se casan y se van de casa usted ya no tiene control de ellos usted puede darles un consejo pero no puede meterse en la vida de ellos eso no lo entendemos muchos que somos suegros nos tornamos metidos y no tiene que ser así desde que el muchacho se va de la casa ya ellos comienzan a vivir sus propias experiencias que le van a hablar cuando tengan problemas quien no los tiene que hogar no tiene problemas es bueno que hayan problemas en los hogares parece ilógico lo que le estoy diciendo si no vienen problemas al hogar como vamos a obtener madurez su papá no le puede transmitir la madurez que tuvo cuando él era joven cuando estaba recién casado le puede comentar las experiencias que él ha vivido las experiencias no vienen porque me lo cuentan las experiencias entran por el pellejo por la carne cuando el muchacho se va si su hijo le busca y le dice papá y usted tiene la posibilidad de papá cree que me puede ayudar y dice que tengo este problema económico ayúdele pero no se mete en su vida señora no se mete en la vida de su hijo que ya se partó no se meta no le vaya a revisar las cacerolas a la muchacha no le vaya a revisar los pantalones que le plancha el muchacho así quiso vestirse con pantalones de peluche no meta sus narices el que sale de casa ya es independiente usted ya no tiene ya no ejerce dominio control sobre él ahora me entiende lo que le estoy aplicando en la cultura hebrea y lo que nosotros vivimos acá en latinoamérica o en centroamérica el vino se había terminado y maría pensó que era el niño jesús siempre como así mira uno a sus hijos verdad un ya casado mi niño la niña y la gran wimba de gemelos que tiene el niño y con cincuenta y cinco años pero así los mira uno a sus hijos es lo mejor que Dios le puede regalar a uno son herencia de Jehová pensó que era el mismo verdad que podía tomar el control sobre él y mandarlo y se llegó y se vino se ha terminado y viene Jesús le responde que tienes verso 4 conmigo mujer aún no ha venido mi hora que significa esto qué significa esto no es que Jesús sea pedante no él está dando una explicación una respuesta de acorde a cómo él se crió en su cultura cómo respondería usted cuando su mamá o su papá llegara a la casa y le comenzara a decir a usted tu muchacha no me gusta con la que te casaste póngala en línea a su mamá dígale madre usted no me escogió mujer Dios me la dio y usted tiene que respetarla póngala es que mi mamá póngala y máximo si es cristiana usted ya no puede ejercer dominio las decisiones las tomo yo aquí en casa usted no tiene que venir a mandar a mi esposa usted ya no ejerce ningún control sobre mí soy su hijo madre pero ya no estoy bajo su dominio ¿qué tienes conmigo mujer? es decir le está diciendo a María yo ya no estoy bajo tu dominio o sea tú ya no puedes ejercer mando sobre mí las decisiones quien las toma ya no eres tú es el que está allá arriba lea la otra frase aún no ha venido mi hora él no se mueve en el tiempo de María él se mueve en el tiempo en el tiempo de Dios el que tenga oídos para oír que escuche lo que estoy explicando a la luz de la palabra los hombres se mueven en el tiempo que los hombres lo ordenan Jesús no se movía en ese tiempo mi hora aún no ha llegado ¿qué tienes conmigo? es decir que el tiempo para revelarme no es el momento dicen algunos escritores como que le estaba pidiendo que Jesús hiciera un milagro el vino se ha terminado pues haz algo lo que Jesús hizo en la boda de Galilea no lo hizo porque María lo mandó o porque ella determinó y porque ella tenía control de él la orden que sigue posteriormente a lo que María le dice depende en el tiempo de Dios que ese milagro se obre cuando Jesús ordena que llenen los odres no es porque María lo sugirió ya van a ver ustedes qué bonito es esto era porque había llegado el momento en que tenía que hacerlo en el tiempo de Dios por eso es que ordena que llenen los odres de agua cuando él da la orden que dice María hagan todo lo que él os diga aleluya es decir que ya no es ella lo entiende pues ya no es ella ella sabe que ahora es él quien tiene que caminar no bajo el tiempo de ellos bajo sus determinaciones sino bajo el tiempo de Dios hagan todo lo que él les ordene obedezcan si les está diciendo échenle agua a los odres háganlo por fe y usted sabe lo que sucedió cuando ya los odres estuvieron llenos de agua entonces Jesús convirtió el agua en vino alábele que él vive es el espectacular aquí en el sentido más completo el tiempo divino no vendrá como los hermanos lo están sugiriendo aquí va ve desciende tiene que venir el tiempo divino que viene de arriba y en este tiempo divino vendrá cuando el que está allá arriba determine que él descienda a Jerusalén para participar de la fiesta de los tabernáculos y participar de la fiesta de la pascua ahí se mete el tiempo divino que es una fiesta después de la fiesta de los tabernáculos que lindo es entender esto verdad y por eso es que viene la otra frase quiero que lo lea por favor ya entrando en detalles entonces Jesús le dijo mi tiempo aún no ha llegado más vuestro tiempo esa frase no la explicábamos más vuestro tiempo siempre está presto que significa eso más vuestro tiempo siempre está presto esta frase significa que para los inconversos es decir para los hombres naturales que no tienen a Dios como está el caso de los hermanos de los medios hermanos de Jesús verdad que no eran personas convertidas acuérdese ellos eran incrédulos acuérdese no creían en él no creían en él estos medios hermanos no importaba en qué momento fuera para ellos en su pensamiento verdad cualquier momento valía para ellos como eran incrédulos y para ellos era era el tiempo ya pero el detalle es este a considerarlo en estas expresiones más vuestro tiempo siempre está presto una persona que camina por vista se camina de acorde bueno usted ha leído en la Biblia de acorde a los dictámenes de su corazón y es aunque le estén explicando mira este es el tiempo de Dios y este es el tiempo tuyo ellos podían moverse donde quisieran que para ellos era natural era normal pero en el caso de Jesús no y hay un detalle a considerar aquí hermano a la luz de lo que estamos leyendo en este versículo siempre está presto pero Jesús no estaba en una condición de caminar bajo los dictámenes de su corazón no, no, no se puede él no era un hombre común y corriente él era el hijo de Dios bueno no voy a decir era él es el hijo de Dios yo no voy a caminar en el tiempo de ustedes cuando se les ocurre hacer algo lo hacen no, yo no y por eso dice las frases del verso 7 no puede el mundo aborreceros a vosotros más a mí me aborrece porque yo testifico de él que estas obras dice que sus obras son malas vea usted como aquí se indica de manera clara la verdadera razón de de la enemistad que sentían muchos judíos en contra en contra de él a mí me aborrece y ese aborrecimiento aquí mismo lo dice en el verso se debía al constante testimonio que daba Jesús en las vidas de aquellos que vivían en ese lugar dejemos ya el tiempo y ahora veamos como el que se regía bajo el tiempo de Dios se movilizaba en ese curso divino en ese calendario divino mire que tremendo quisiera que usted tuviera un lápiz o un cuaderno donde usted apuntara esto que es de suma importancia Jesús vino hace dos mil años y entró a este mundo lleno de tinieblas la luz vino a este mundo y los hombres no la conocieron solo analice eso luz tinieblas luz tinieblas lo opuesto a la luz es las tinieblas cuando la luz vino a este mundo los hombres la desecharon no la conocieron no quisieron recibirla a pesar de que esa luz que es Cristo porque el mismo lo dijo yo soy la luz y el que me sigue no andará en tinieblas con su vida Jesús le dio un testimonio de los más eficaces que una persona puede dar pero que testimonio su vida su vida personal cuando Jesús aparece en un mundo lleno de tinieblas su testimonio su testimonio era como contradictorio al estilo de vida que muchos de ellos llevaban porque estoy diciendo esto contradictorio porque la vida de muchos de los judíos y de los religiosos eran pecaminosas ellos tenían prácticas malvadas hermanos muchas personas en el tiempo cuando Jesús apareció algunos preguntarían cuáles eran esas prácticas que efectuaban los mismos judíos de la época cuando Jesús aparece en escena bueno el adulterio la codicia la hipocresía y como dicen algunos escritores eran los pecados más habituales que los judíos practicaban en esa época los más comunes y no solamente los judíos comunes sino los mismos dirigentes religiosos ellos practicaban estos pecados aparece el que da testimonio no practicando lo que ellos hacían de manera común cuál es el resultado cuando usted no hace lo que otros hacen como el caso de Jesús no crea que lo van a ver bien hermano ahora entiende lo que sucedió aquí de dónde vino el aborrecimiento que él no podía acatar a la orden del tiempo de sus hermanos por la razón de ese testimonio contradecía el estilo el tipo de vida que muchos llevaban por eso dice un escritor no es el tipo de doctrina que tú asentes o enseñes lo que va a marcar la diferencia en el tiempo que te ha correspondido vivir o desenvolverte no es el tipo de doctrina que tú enseñes más que la doctrina es el estilo de vida que evidencia quién tú eres porque la palabra doctrina es enseñanza y la enseñanza cualquiera puede decirla o enseñarla pero el vivir lo que enseñas y dar testimonio de lo que la palabra ha hecho en tu vida es una cosa diferente eso viene a contradecir de una manera rotunda total lo que se practica en el mundo con solo ver el tipo de vida de Jesús que él reflejaba era como darle un revés a los judíos de esta época el que tenga oídos para ir que escuche lo que estamos enseñando porque yo testifico de él que sus obras son malas a ellos no podían aborrecerlos hermano a una persona común natural incrédula nadie lo aborrece todos le aplauden todos dicen un encomio unas expresiones bonitas decimos nosotros porque porque ellos están habituados a vivir igual que los demás a un incrédulo lo felicitan que te felicito vos y aún dentro de las iglesias hay mucha gente incrédula hay mucha gente religiosa que se ponen muy contentos y dicen hermano viera el testimonio que le traigo es que en el trabajo me felicitaron a saber qué tipo de cristianismo llevas pero cuando alguien vive el verdadero cristianismo el verdadero evangelio sólo uno es sólo uno hay no hay dos evangelios no hay tres evangelios sólo uno cuando alguien vive ese evangelio único no le van a felicitar lo van a aborrecer no puede el mundo aborrecerlos a vosotros porque eran incrédulos por eso decía un escritor estas palabras zanjan la cuestión del estado en que se encontraban estos incrédulos los hermanos de Jesús seguían siendo inconversos no creyentes increíble verdad hay una alabanza que marino sacó bueno dice así vea no puede el mundo ser mi hogar no puede el mundo ser mi hogar y la realidad es ser mal porque si el mundo es el hogar de un cristiano significa que usted se adaptó al sistema de ese mundo por el estilo de vida que muchos llevan pero cuando muchos contradicen no teniendo compatibilidad con ese estilo de vida que los incrédulos llevan va a tener problemas va a tener problemas y problemas serios hermano serios porque su estilo de vida va a contradecir a la vida común que muchos llevan en este planeta usted puede cantar alabar y no tiene problemas en su casa sea le fiel a su mujer a su esposa y a su marido va a ver usted si no va a tener problemas en su colonia no practique la fornicación porque lo habitual lo común en estos tiempos que nos toca nos ha tocado vivir a nosotros son pecados como esos el alterio la fornicación la codicia la lascivia lujurias pecados de la carne fornique usted se está adaptando a este mundo al sistema de este mundo vivirá como los demás rompes el círculo vicioso y sea diferente va a tener problemas las iglesias evangélicas están llenas de fornicarios y de adúlteros adúlteros en los dos sentidos adúlteros en la carne por ser infieles a su esposa o a su esposo y adúlteros en lo espiritual porque no son fieles a Dios con la doctrina hay gente que aquí están y mañana está escuchando ecuménicos son adúlteros espirituales y eso es común no hay patriotismo no hay fidelidad hoy los jóvenes si quieren cristianos metidos en la iglesia practican sexo cibernético la señorita que sirve con uniforme el joven con uniforme se desnuda envía una foto en facebook solo para obtener popularidad para recibir expresiones de otro impío de otro incrédulo muchos se comprometen en casamientos con hombres casados personas extrañas y están dentro de las iglesias con ese estilo de vida usted no tiene problemas con el mundo porque usted es igual que los demás que viven en su colonia usted es igual que el montón de jóvenes comunes practique el evangelio verdadero entonces va a tener problemas con el diablo y con las personas porque su estilo de vida su estilo de vida que usted va a llevar va a contrastar con el estilo de vida de los mundanos ayer el señor me puso en el corazón me dio un me dio un don de revelación y le voy a adelantar esto hay gente que juega con dones ayer llamé cuatro personas aquí y tres se quedaron en los asientos y tres de esas personas tienen fotografías en los facebook fornicando y Dios no bromea y Dios los llama porque los ama pero como la gente ya se evitó son cristianos igual así si los pastores hasta cinco veces se casan los comunes los que les gusta enseñar y afianzar la lana de los miembros viven de la lana viven del dinero pero no son verdaderos ministros un verdadero ministro se para bien un verdadero ministro lo primero que hace es respetar lo que está escrito en este libro esos son los verdaderos pastores hermano no alguien que hable bonito no alguien que haga reír a la gente ya muchos adúlteros hay pero son pocos los fieles ministros muchos estafadores hay pero son pocos los que viven por fe de cuáles es usted de los que lo felicitan este felicito le dicen en la fábrica de maquilab por cuántos maridos lleva ya y los impíos saben que usted mete fotos yo creo que ya le voy a comenzar a sentir malestar en el corazón no yo sino la palabra yo estaba orando un día de estos cuando el señor me habló y me dijo estas expresiones yo no estoy sustituyendo lo que dios me habla por la biblia la biblia es la primera revelación y no hay otra pero dios le habla a uno y me digo estas expresiones del espíritu prepárate porque viene un momento en que yo voy a limpiar mi iglesia y yo no lo entendí le pregunté como así señor entonces me mandó al evangelio de mateo y me dice yo vengo con mi aventador en la mano para apartar el trigo de la basura de la cizaña y yo ya lo voy a comenzar a hacer entonces yo estaba con aquello verdad la madrugada le dije señor porque porque yo vengo por una iglesia sin mancha y sin arruga hermano dentro de ustedes los que están aquí algunos dentro de unos meses no están muy lejos menos de un año muchos de ustedes ya no van a estar aquí ya no algunos dios lo va a ir sacando aquí no se trata que yo saque a la gente tú mismo te vas a ir yendo porque no vas a aguantar la presencia la gloria de dios con una vida llena de pecado a experimentar una vida de santidad con muchos llevan porque muchos juegan a ser evangélicos hay gente que viene bromeando a ser evangélico si fueras evangélico de verdad vivieras una vida en santidad una vida en rectitud pero como no amas la santidad amas el paganismo ama la fiesta julias amas al amante amas salsipote del cual te has desnudado en el facebook pero no vengas con el cuento que amas a dios tú no amas a dios si amaras a dios fuera diferente por eso es que las personas te abrazan la adultera te abraza te adula te felicito porque es tiempo a los 12 años hay que cambiar de marido me ponen consejo a los que estamos aquí no se vaya hoy porque dios ya nos probó aquí dios ha cortado tres personas en veinticinco días en este lugar gente que ha estado bromeando a ser cristiano dios no bromea árbol que no da fruto es cortado y echado el fuego el siguiente son dos con dios no se juega tienes contento la universidad hermano me felicitaron porque yo me las he hecho igual que los demás el adulto el fornicario no tiene problemas te felicito escogiste la otra mujer rica está te felicito porque sigue robando porque están tan callados siente que a dios lo descubrió consejo no se vaya de este lugar si no se reconcilia hoy esos peñisquitos que has estado sintiendo eso no es nada viene fuerte viene lo fuerte con su misma vida jesús testificaba delante de ese mundo pecaminoso que sus obras son malas la del montón incrédulos esto es serio hermano yo diría esto que el señor nos ayude que nos ayude el señor porque a nadie le gusta que lo aborrezcan todos queremos ay hermano mi mamá me felicitó viera como mis hermanos me quieren no si tú testificas con tu vida y cambia ya no te gusta ver novelas ya no andas como antes siendo un mundano y mundana el mundo te va a aborrecer ese es tu pastor tan ridículo que es no importa lo que digan yo voy a seguir bombardeando con la palabra voy a seguir predicando de este libro que cambia y transforma la vida de los hombres porque no hay otro hay otro leo una porción y usted escucha mateo 10 24 reza así el discípulo no es más que su maestro ni el siervo más que su señor nosotros somos discípulos no somos más que el maestro que fue él y si el maestro experimentó aborrecimiento lo aborrecieron a él quienes somos nosotros si con el árbol verde hicieron todo lo que hicieron apenas somos ramonas secas que no harán con nosotros si lo aborrecieron a él por el estilo de vida que él llevó en su época un montón de religiosos un montón de judíos que practicaban pecados que no será con nosotros cuando alguien hable mal de usted y lo aborrezca entonces alégrese gócese 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 verdad pero cuando alguien no hable nada y mal de usted aflíjase ahí es ahí es hermano es cristiano la palabra que es buena persona viera que amoroso es hermano viera que aquí viera que allá ahí está fregado usted aquí entre los que están ustedes aquí hay hermanos que son chambrosos y hay hermanas que son chambrosas y vienen con chambres aquí yo no sé que quieren sacar pero vienen dicen hermano viera lo que están hablando en mal de usted yo no sé si ellos son sencillos locos o qué pero una cosa les voy a decir hay gente que es sencilla no sé que quieren lograr con venir a hablarme cosas negativas a mí me quieren provocar malestar quieren que termine mala noche no lo van a lograr porque desde que dios me llamó yo no soy amado por nadie desde que era cristiano ni mucho menos cuando dios me llamó al ministerio aquí no hay en chalchuapa quien diga ese pastor wilber es buena onda sino que aquí soy una espina en esta ciudad por qué porque aquí en esta congregación tratamos de retornar las escrituras y con lo que enseñamos y predicamos somos estorbo para el pecado aquí hay muchas personas que son adúlteras y nos odian porque ellos quisieran oír un mensaje diferente el adúltero quiere que le digamos eres campeón vas a entrar al cielo pero la biblia dice lo contrario ningún adúltero tiene parte en el reino de los cielos ningún hombre que se eche con hombre tiene parte ningún afeminado ningún maricón ahora entiende por qué nos odian ¿verdad? nos tienen parte en el reino de los cielos pero el que no vive el evangelio en el mercado ahí me gusta ese evangelio que va chévere una vez a la semana vas a la iglesia que bonito y siempre sigue fumando si vos y no le dice nada al pastor no ve también se los echa se los echa usted que es incrédulo pero el que es cristiano verdadero ya no miente ha dejado el mundo porque ha entendido que el señor dice aquí las cosas viejas pasaron y todas son creadas nuevas 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 siga que usted no tiene problemas pero cuando se pare bien en la línea y vive el evangelio vive un estilo de vida diferente el mundo lo va a ahorrecer porque nadie es mayor que su maestro ningún discípulo si con él hicieron todo lo que quisieron cállese hermano que no será prepárense y ese es el evangelio ya no me va a querer la gente si ese es el evangelio es el verdadero evangelio cuando se vive ese es el evangelio primera de Juan capítulo 3 versículo 13 dice así otra frase hermanos míos no os extrañéis si el mundo os aborrece apúntelo léalo no se extrañen hermanos cuando el mundo os aborrezca no se extrañen esas personas sencillas que llegan allá andan hablando déjelos usted porque se pone a platicar de ellos también usted se harta a los hermanos por el estilo de vida que lleva incongruente en contra de la palabra que viera que no tengo problemas con nadie toda la colonia cada vez que me encuentra alguien adiós buen cristiano a saber por qué si aquí dice lo contrario y por eso es que entre los mismos que están aquí y los que están en otros lugares aborrecen a los que tratan de vivir el evangelio porque no conciben no conciben que ellos por el estilo de vida que llevan porque hay muchos que dicen yo llevo este estilo de vida y yo no soy bendecido por eso no es bendecido por eso es que no tiene fortaleza por eso es que no hay sumisión no hay obediencia ¿cómo va a ser bendecido? si usted vive como los demás comunes yo todavía digo palabras soeces todavía bailo la lambada viene una hermana viene con ridiculeces aquí viene y me dice yo sé que aquí está yo se lo dije a ella usted es ridícula porque viene y me dice hermano me dice Wilber dígame me dice dice que la alcaldía ha abierto esto y esto y esto y nos llevan a bailar me dice baile para rebajarme baile rítmico puedo yo como cristiana participar entonces la pregunta es usted lo está haciendo o quiere que yo le avale eso y me dijo lo estoy haciéndome porque creo que Dios dice que tenemos que cuidar el templo me dijo entonces le dije yo siga bailando la lambada porque ellos lo que bailan son cumbias diferentes tipos de géneros musicales mundanos sígalo si usted ama la corriente del mundo sígalo pero si usted ama a Dios tiene que ser diferente un cristiano no anda con carajadas usted puede hacer ejercicio en su casa anda con carambadas igual que los demás mundanos ahí estese te habla igual que ellos ahí estese ese es su lugar pero si usted cree que Dios lo ha llamado a marcar diferencia bienvenido sea y cuando se vienen las pedradas usted ya no tiene por qué extrañarse dice aquí Juan que el mundo los aborrezca no hombre no es extraño alégrese cuando la familia su mamá su papá sus hermanos la agarren contra usted alégrese porque en esa casa donde se oyen rancheras donde se oyen canciones pasionales de los buquis usted marca la diferencia alegres pero cuando le digan todo está chévere me gusta tu iglesia pero cuando le digan esa iglesia donde vas así alguien me mandó un recado hace unos días me dijo que me iban a ir a sacar aquí a trompones y lo estoy esperando lo estoy esperando lo estoy esperando hasta este momento lo estoy esperando porque dicen que yo soy así soy así no me extraña eso yo ya estoy preparado tengo a Dios como mi escudo yo no tengo donde refugiarme no tengo guardaespaldas Dios es mi refugio como nadie pero cuando usted vive como los demás usted no se complica para nada hay una frase que reza en la Biblia dice bueno quiero que lo lea conmigo está en Lucas capítulo 6 versículo 26 me gusta esta frase yo he estado leyendo la una y otra vez Lucas 6 26 el evangelio quiero que lo lea ustedes quieran yo quiero que ustedes comiencen a leer esa frase ahí pero léanlo juntos hermano búsquenlo en la Biblia Lucas 6 26 1 2 3 hay 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 de vosotros y mírese hay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros hay ese hay el que pesa de los cuales es el mundo hable bien hay de vosotros como la frase que aparece en Apocalipsis hay de los moradores de la tierra por eso es que hay un escritor llamado Erasmo antiguo verdad él decía estas expresiones yo las escribí él solía decir acerca de algo de Martín Lutero uno de los reformados decía que Lutero podía haber tenido una vida fácil si no hubiera tocado la corona del papado no sé si me entendió lo que escribe Erasmo o sea Lutero se complicó la vida porque tocó a la propia cabeza de la iglesia católica por eso es que fue perseguido por eso es que fue odiado y Erasmo escribía de eso Lutero podía haber tenido una vida fácil sin meterse con la iglesia católica pero como el tipo de vida la enseñanza lo que él vivía contrastaba con la falsedad de la religión esa hay otro escritor que se llama Bengel dice las siguientes expresiones yo las escribí también los que agradan a todos los hombres en todo momento deberían con razón sospechar de sí mismos tiene sabiduría lo voy a repetir los que agradan a todos los hombres en todo momento deberían con razón sospechar de sí mismos hay que hay que hay que y todos contentos sospeche de sí mismo quién es usted pícaro porque usted a todos agrada pero a quien menos quiere agradar es al Señor no quiere meterse en problemas con el mundo quiere que todos lo amen no vive el evangelio vive igual que el montón de paganos como los medios hermanos de Jesús comunes sin ningún problema háganlo y nadie se va a meter con usted hasta le van a llevar un pollo en bandeja de oro ellos no podían ser aborrecidos pero a mí me aborrecen porque yo testifico de él con mi vida que sus obras son malas marquemos la diferencia en un mundo cochino marquemos la diferencia en una religión cochina porque hoy han mezclado religión del mundo lo mundano dentro del iglesia cochinos han tocado lo santo lo han profanado con cochinadas del mundo metiendo rock and roll que ni cristiano es perreo hace poco a mí me dio asco me dio asco ganas de vomitar un evento en san salvador donde en ese evento pasa una joven con su vestuario que tiene se identifica a cantar una canción dedicada a ese evento pero en el ritmo de reggaetón un púlpito donde había más me atrevo a decir más de 150 mil personas personas que en el tiempo pasado profesaron la sana doctrina y todos los que lo vieron a no ser un común y corriente no siente asco porque está en eso pero alguien que separe en la línea así como su servidor y otros hermanos más que nos escribimos nos dieron náuseas personas no cristianas tomando el púlpito no convertidas no se meta con nadie ni predique en contra del adulterio no hable del infierno no hable de la justicia de Dios no hable en contra del pecado y el papa lo va a mandar a llamar para que usted le bese la mano al viejo cochino no se meta con nadie no hable de todo esto no hable en contra del pecado en contra de la mundial en contra de lo falso usted no tiene problemas pero gloria a Dios que somos aborrecidos gracias a Dios que nos mandan amenazar esos son los recaditos voy a sacar a trompones a ese pastor y le voy a hinchar la boca que lo hagan yo no tengo nadie estoy muy seguro que es el quien viene todos ustedes se corren hasta los que están ahí que por ahí me dijo un hermano antes primero mi vida para el pastor se corren yo no tengo aquí en el ámbito terrenal repito quien me defienda pero tengo un Dios que es poderoso y se lo voy a decir este ese Dios del cual yo predico y enseño me ministra en las madrugadas yo he visto sus sandalias he visto su vestuario pero no he visto su rostro he sentido su mano con su túnica cuando me está ministrando y me abre el oído que más quiero yo el que lo tiene a él lo tiene todo todo y por eso le dijo Jesús en el verso 8 subid vosotros a la fiesta yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido como diciéndole esta es la explicación a esos medios hermanos incrédulos si desean ir de inmediato ustedes vosotros hacedlo no se retrasen muchachos no se retrasen por mi vayan ustedes si ustedes me están impulsando yo no voy a descender todavía vayan no se retrasen por mi yo no subo porque mi tiempo aún no se ha cumplido ahí lo dice el verso 8 porque mi tiempo aún no se ha cumplido no subo todavía esa fiesta ¿qué significa entonces aparte de lo que ya he explicado? esto es explicar esto es dar a conocer la razón por la cual Jesús no subía o no bajaba a la fiesta de los tabernáculos se repite esa razón pero hay un detalle considerar en este versículo no lo haya malinterpretar él no está menospreciando la fiesta de los tabernáculos el señor no dijo que no iría a la fiesta sino que no iría aún todavía porque no caminaba en el tiempo de ellos él caminaba en el tiempo de aquel que es el soberano de todos no en el tiempo de ellos entonces cuando dice la frase del verso número 9 habiéndole dicho esto se quedó en Galilea ¿qué significa eso? Jesús decide permanecer allí en el lugar donde se produjo la conversación mientras que sus hermanos le estaban impulsando desciende desciende revelate él se quedó mejor en Galilea en otro comentario que vamos a dar la siguiente semana usted va a ver que como los judíos caminaban en caravana en peregrinaje de un sitio geográfico hacia otro probablemente Jesús ahí se iba a mezclar pero él bajaría descendería ese sitio no en el tiempo de ellos no haría lo que ellos le dijeron revelate date conocer que eres el Mesías no él no venía para obtener popularidad ser coronado como rey ser halagado ser reconocido no él venía a cumplir una misión y esa misión implicaba venir a buscar y a salvar lo que se había perdido con esto quiero terminar aplicando lo que hemos explicado cuidemos nuestros testimonios es cierto que la gracia en ella debemos de descansar porque la gracia es dada por Dios es el favor de Dios y esa gracia como dice uno de los grandes escritores contiene riquezas bendiciones para nosotros Dios perdonándonos no teniendo un perfil bendiciándonos porque a él le place pero también seamos responsables y en esa responsabilidad nuestras acciones tienen que ser diferentes a la de los mundanos les envío este mensaje a mis compañeros que son pastores no metan el mundo a la iglesia no te enlaces con ecumenismo ni con hombres que son famosos te vendas acuérdate de lo que Dios te dio en el pasado y eso no lo tienes que vender al mejor postor ni tirar al cesto de la basura por eso es que cuando Cristo escribía una de las siete iglesias del Asia menor le decía recuerda de donde has caído recuérdate cual era tu posición antes y cual es la tuya hoy recuérdate de donde has caído con Dios no se puede jugar hermano esto no es a medias tintas somos o no somos usted va a vallar un montón de lugares donde ya no hay ya no hay muestra de que se quiere vivir el evangelio cada quien es libre vive en una vida disoluta pero nosotros vivamos conforme a lo que dice la biblia y saquemos el mundo de nuestro corazón y los hábitos los cuales las personas del mundo han sido moldeadas no caminemos bajo ese sistema seamos diferentes porque a eso nos ha llamado Dios y la biblia dice sin santidad nadie verá al Señor vamos a orar cierre sus ojitos por favor si sean diferentes seamos diferentes Jesús lo fue Jesús fue diferente distinto lo es usted pues de aquellos que todavía agarra la computadora y dice hacer lo que usted quiera hacer cada vez que esté a la par del mueble acuérdese que antes que encienda la página donde hay pornografía usted es un hijo de Dios antes que vea a un programa que no va a bendecirlo usted va a recibir reprensión del espíritu eso no es para ti cuando usted le está escribiendo a un a una mujer que no es su esposa diciéndole a través del facebook regálame tu virginidad acuérdese que usted es una persona diferente niña que escribiste en ese facebook tu recado tu fotografía la pusiste a la par de un adultero que ha abandonado a su esposa porque lo haces no has nacido de nuevo hija o quieres que Dios te corte porque no te enamoras de Dios y sacúdete la sobra de la carne Jesús llora por su iglesia él llora por su iglesia por ver el estado en que la iglesia actual está una iglesia mundana corrompida sus líderes ecuménicos apóstatas que pueden enseñar muy elegantemente pero están llevando al infierno la pobre gente libertades de todo tipo estamos viviendo como la época de los jueces cada quien hace lo que le planta la gana Dios te va a llamar hoy a un arrepentimiento genuino verdadero hazlo hoy pónganse de pie los que necesitan reconciliarse con Dios dos minutos voy a dar pónganse de pie los que necesitan reconciliarse con Dios si usted cree que lo que se enseñó aquí no es para usted es su problema pero si Dios le habló de manera personal entonces se ha metido en problemas porque usted sabe que Dios le habló hay de aquel que dándosele la oportunidad de hacerlo bueno no lo hace eso le es pecado renuévame señor jesús ya no quiero ser igual renuévame señor jesús pon en mi corazón porque todo lo que hay porque todo lo que hay dentro dentro de mi corazón necesita más un minuto me queda pónganse de pie los que le van a rendir por primera vez su vida a Cristo pónganse de pie los que necesitan reconciliarse Dios les acaba de enviar un mensaje a ustedes como no quisieron atenderlo se han metido en problemas se han metido en problemas no conmigo con Dios a quien tú engañas la Biblia dice Dios no puede ser burlado yo he estado en ataúdes estos días frente a frente terrible es cuando el Espíritu te habla y te dice yo lo hice porque ya no puedo permitir que mi nombre siga siendo pisoteado no juegues con Dios no juegues con Dios no juegues con Dios porque Dios no puede ser burlado pónganse de pie los que necesitan reconciliarse con Dios rápido cuento hasta cinco pónganse de pie los que necesitan reconciliarse con Dios uno dos tres cuatro pónganse de pie cinco padre yo te doy las gracias ministerios asociados la palabra que cambia internacional presentó la poderosa palabra de salvación salvación él venció la muerte y vive para siempre Dios no está muerto el vivo está él venció la muerte y vive para siempre vive vive